Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Hoy este video lo quiero dedicar a las personas que estamos en casa. Debido a esta pandemia, yo tuve el virus en julio. Me fue bastante mal. Yo pensé que ya era lo último. Entonces me dieron permiso en el trabajo de quedarme pues por lo que resta del año hasta septiembre del próximo año. Voy a regresar a mi trabajo, pero también aplauso a las personas que tienen que salir a trabajar, las personas que no les queda de otra más que salir a trabajar. Mi agradecimiento para todos ustedes. Entonces pensé que si iba a estar en casa, pues quería estar bonita y quería estar presentable. Sí decidí que necesitaba ropa para estar aquí en la casa, ropa pues bonita que sí, que yo me sintiera a gusto con ella. Entonces pues me fui a la tienda Dillard's. Yo sé que lo podía comprar en línea, pero pues en esta ocasión me di la oportunidad de salir a la tienda. Salí el jueves que no había tanta gente. Me fui en la mañana y me compré 10 sets de pijamas para estar en la casa. Ya que estaba en eso, me fui a Marshall's y me fui a Costco y compré también las pantuflas o los calcetines que usamos para andar aquí en la casa. Mi esposo y yo nunca usamos zapatos o tratamos de no tener zapatos cuando entramos a nuestro hogar, entonces pues andamos en calcetines. Vámonos amigos con las pijamas. Aquí están. No sé ni cómo me las envolvieron. Les voy a mostrar el primer set de pijamitas y son estas. Estas, vean qué bonitas y esta es la blusita. Me compré también, estas pijamas me acaban de llegar ayer o antier, me las compré en Amazon. Les voy a poner el enlace en la descripción. Amigos, la calidad de estas pijamas es bien buena. Para decirles la verdad, yo no encuentro mucha diferencia en la calidad de estas pijamas que compré en Amazon. Creo que por $27 dólares por el set y las que compré en dealers por el doble de dinero. Pero estas son las pijamas de Amazon. Vean qué bonitas. Yo las pedí en un color verde, pero para decirles la verdad, creo que el color es más celestito que verde. Vamos a medirnos estas. Aquí está, amigos, el primer set de pijamas. La tela es súper, súper suavecita. Yo creo que estas pijamas van a ser una de las que voy a usar para dormir, pero está súper rica. Vámonos ahora, amigos, con el otro set de pijamas. Y estos son unos chorchecitos. Y su blusita. Estos nada más había en la talla large y small. No creo que los small me hubiera sentido muy cómoda con ellos. Entonces, me traje estos en la talla large. Y me traje la camisita en la talla mediana. Vamos a ver cómo me quedan. Y aquí está, amigos, vean. Sí, los shorts los siento un poquito grandes, pero yo creo que esto también lo voy a usar para dormir. Y me quedan bien cómodos. La camisa, pues, es perfecta porque, pues, esta sí es mediana. Y este es el siguiente trajecito. Ahora, para andar aquí en casa, compré algo que es como parecido a esto de esta misma marca. Le voy a tratar de dejar la marca aquí en la pantalla y cuánto pagué por cada uno de ellos. Esto es un pantalón y una camisa igual que este. Estos los dos los compré grandes porque no había medianos. Yo creo que como plazo el viernes negro, entonces, pues, ya la gente dejó prácticamente no mucho. Pero vean el detalle que tiene aquí por la espalda. Está muy bonito, buena calidad. Vamos a medirlo. Y, amigos, esto es lo que yo llamo sinónimo de comodidad. Sí, está súper grande. Se me queda grande. Uno mediano hubiera sido, pues, mucho mejor. Pero, pues, les digo, es todo lo que había. Me siento súper cómoda con él. Con este, yo creo que, pues, podría andar muy a gusto aquí en la casa. Podría hasta salir afuera, tirar la basura, levantar el correo. Y me siento muy bien, me siento a gusto. Tiene esto aquí en la pierna. Se me hace súper, súper bonito. Ahora, vámonos con la otra bolsa. Es que ya había acabado. Primero compré esto y ya había acabado, según yo. Y vi otro estante que estaba ahí. Y, pues, es donde estaba todo esto. Vámonos con la otra bolsa. Aquí tienen esta. El material es como de algodón. Súper suavecito. No los quise lavar hasta no medírmelos. Pero, pues, esta es la camisa. Y esta también, ah, esta es, esta es mediana. Se ve también bien amplia. Vamos a medirla. Siguientes, amigos. Estas son las siguientes pijamas. Y así quedan. El largo es perfecto. Y la camisa sí me queda un poquito más aguada. Estos son los pantalones. Me encanta cuando los pantalones llegan, pues, a la cintura. Vámonos con el otro set que compré. Bien, estos yo creo que también los podría utilizar para estar aquí en la casa. Vámonos con el siguiente. Y, amigos, estas compré de dos colores porque me encantaron. Los compré en medianos, los dos. Son estos pantalones, que son pantalones largos. La camisa está bien, bien cómoda también. Es una camisa casi igual que esta. Pero el color me encantó. Vamos a medirla. Y aquí la tienen ustedes. Vean, amigos, qué detalle tan bonito el de la camisa. Los pantalones están preciosos y me encanta que tengan dos bolsitas. Igual, el pantalón, el corte del pantalón es muy, muy bonito. Vámonos con el otro set que les digo que se parece a este, pero creo que así. Esta, el detalle de la blusa es un poquito diferente. Vamos a medirla. Les cuento que el detalle está súper padre de la blusa. Bien cómoda, me encanta el color, pero aquí sí, los pantalones no son hasta arriba. Son un poquito más a la cadera. De todas formas, súper cómodos. Largo, perfecto. Y así tienen cómo se ve esta lintura. Vamos y vamos a ver ahora esta. Ay, ya ni me acuerdo, ni me acordaba de esta. A ver, este es un saquito. Ah, ya me acordé. Este lo tuve que comprar en Smough porque no había mediano y había uno grande, pero el grande sí se veía bien grande, entonces me lo compré chico. Y para este no encontré ya la camisa que va abajo, pero creo que la voy a combinar con la camisita rosa. Son los pantalones, y sí, los pantalones llegan a la cintura. Me encanta el largo que tienen. Yo miro 5'4", así es que, perfectos. El largo es perfecto. Y esta es la camisita para traer. Por si Marcos tiene aquí como muy frío, porque él es especialista en tener la casa súper fría. Entonces, ya me pongo yo mi saquito. Y pues este es el otro trajecito. Ya luego me compraré otra blusa para no molestar esta mucho, pero el saquito este es chico y está perfecto. Vámonos ahora con otras pijamas. Y aquí están estas pijamitas. Estas son grandes, porque ya no había ni chicas, ni medianas, así es que tuve que comprar grandes. No sé cómo se vea el estampado en la cámara, pero son como bolitas. Son como medias lunas o círculos y medios círculos. Y vamos a ver cómo me quedan. Fíjense que qué bueno que no me las traje de otro tamaño, porque así las siento súper cómodas. Otra vez, el largo es perfecto. Los pantalones a la cintura me encantan. La camisita un poquito larga, pero súper rica, súper suavecita. Y ya vámonos. Ahora sí, ya estamos en la última. Ahora estas pijamitas con ese estampado tan bonito. Yo no soy mucho de este tipo de estampado, pero estas estaban así como muy discretitas. Entonces yo creo que estas las voy a utilizar para dormir. Y estas también porque me encanta el material. Vamos a probarlas. Estas son tallas chicas, las dos, y me quedan muy bien. Me encantan. Otra vez los pantalones y la camisa. Estas definitivamente también van a ser para dormir. No podían faltar las pantuflas y los calcetines. Mi esposo y yo tratamos de no andar en zapatos adentro de la casa. Entonces procuramos siempre andar con calcetines o descansos. La mayoría del tiempo con calcetines porque a mí no me gustan dar descalza. Estas las compré en marchos por $8 dólares y me encanta que tengan este protector aquí. Los pisos de nosotros pues son de cemento, así que sí se pueden poner un poquito fríos. Pero pues esto hace que los calcetines sean sumamente calientitos. Compré también estos en dealers. Estos los compré en dealers por $8 dólares también, creo. Sí, por $8.74. Y también son, deben de ser muy calientitos. Compré también estos en marchos, creo. Y esos estaban a $7 dólares. Vean qué bonito. Y también tienen su protector aquí para, como les digo, el piso de cerámico o de cemento. Pero están divinos y le van a combinar bien bonito a cualquiera de mis pijamas. Compré también estas. Estas, que estas son un poquito más ligeritas que los otros, pero también con su protector. Y deben de estar bien cómodas. Y luego compré en Costco estas. Venían, es un paquete de dos. Estas y unos grises. Creo que estas pagué como $10 dólares por ellas. Y sin más amigos, esto es lo que compré. Esta es mi ropa para andar aquí dentro de la casa, para andar cómoda. Que si voy a estar aquí en casa, quiero sentirme cómoda, pero quiero sentirme bonita. Espero les haya gustado este video. Que tengan buen día. Bye.